Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar revisando esta cápsula o caché de supervivencia. En su tiempo estuve enterrada, tuve que revisar los materiales que tenía, había un par de cosas que estaban en mal estado. La cápsula en sí está hecha de PVC, la he reforzado por aquí con cinta americana, como podéis ver. También reforcé las juntas con silicona de mala forma. Vamos a abrirla. Aquí tenemos en las uniones cinta de teflón. Ahora vamos a revisar qué hay dentro de esta cápsula. Por aquí tenemos una lata metálica que nos puede servir perfectamente para hervir agua en ella. De primeras nos encontramos el kit de fuego, que vamos a ir viendo qué es lo que hay en él. Vamos a revisarlo. En esta pequeña bolsa tenemos virutas de madera resinosa con resina en sí, como estáis viendo ahí. Nos viene muy bien para iniciar el fuego porque esto arde que no veas. Ahí lo tenemos. Bien. Vamos a ver el mechero. Este estuvo enterrado varios meses. No tuvo ninguna fuga, por eso hay que tener en cuenta no dejar nada apoyado en el mechero en esta zona. Que activa el gas, porque si no se quedará sin ningún tipo de gas. Vamos a dejarlo por aquí. Y todo en bolsas herméticas, para que así la humedad no pueda hacerle daño. Bien. Aquí tenemos una vela de té. Algodón. Aquí tenemos un pequeño ferrocerio que no ocupa demasiado espacio. Y nos viene muy bien porque tenemos otra forma de generar fuego. Una pastilla de encendido. Que tenemos por aquí. Y a ver. Un poco de alambre. Alcohol. Y algodón con aceite. Lo dejamos por ahí. Aquí también tenemos. Unas pilas de repuesto de la linterna que ya veremos más adelante. Un listado con los números de emergencia, asistencia en carreteras, grúas y demás. Y familiares. Por si tenemos que llamarlos. Un pequeño kit de pesca. Aquí tenemos aluminio. Y dos anzuelos con un poco de nylon. Es muy minimalista este kit. Pero bueno. De algo nos puede salvar. Tenemos aquí 5 euros en monedas. Una pequeña brújula. Que está señalada al norte perfectamente. Y aquí está la lata en sí. Con un poco de cinta. Tenemos también una linterna. Que podemos ajustar el foco. La abrimos. Y podemos ver. Yo siempre pongo las linternas. Algo que obstaculice la señal. Para que así nos llegaste la pila. Son triple A. Por eso la que estamos hablando siempre de llevar un repuesto de pila. Nos viene muy bien. La dejamos por aquí. También llevamos aquí una mascarilla. Por si el aire está contaminado de ceniza. Polvo o algo. Pues es muy importante estar protegido. Con el tema de la respiración. Otra pequeña cápsula. Que en ella llevamos papel para escribir. Si se nos rompe algún trozo de ropa. Pues aquí tenemos aguja e hilo. Tenemos también un pequeño bolígrafo por aquí. Y aquí tenemos una pastilla antitormenta. Y una pequeña cuchilla. Lo dejamos en su sitio. Este bote la verdad que es bastante grande para llevar lejía. Tengo que conseguir uno más chiquitito. Porque los otros están ocupados. Pero bueno. Para que os hagáis una idea. La lejía es bastante importante llevarla para desinfectar el agua. Aquí para el tema del agua. Pues llevamos también unos filtros de café. Para ayudarnos a improvisar un filtro. Para tener agua más limpia. Aquí de filo. Pues llevamos un mora con panio. Como podemos ver. Está bastante cascadito. Lleva un poco de cinta también. Aquí lo tenemos. La verdad que este es cuchillo. Este cuchillo es súper cómodo. Me encanta el grip que tiene. Yo creo que es el mejor grip que he sentido en un cuchillo. Al menos para mi gusto. Se adapta bastante bien a mi mano. Lo ponemos por aquí. Algo que no puede faltar en los kits. Siempre es llevar agua. Y formas de conseguir el agua. Como tenemos por aquí. También llevo. Unas pulseras de esta antimosquitos. Que la verdad que no sé muy bien cómo funcionará. Pero para estar ahí sin hacer nada. Pues las meto en el kit. Vamos a ver. Una toallita hidroalcohólica. Y otras refrescantes. Por el tema de la higiene. También llevamos. De alimento. Llevamos una lata de caballas. Que es muy bueno. Porque tiene una fecha de caducidad bastante larga. Siempre tenemos que ver eso. Buscar fechas de caducidad en los alimentos. Que sea bastante larga. Si estamos hablando de kits. Que van a estar enterrados bastante tiempo. O almacenados en algún sitio. Pues nos va a venir muy bien. De comida pues. Si la cantidad es poca. Pero bueno. Tiene sus calorías. Podemos buscar una cápsula. Que sea pues mayor. Si tenemos otras necesidades. Esta es pues. Para escapar del paso. Y por aquí. Tenemos también. Bolitas de estas. De sílice. Para absorber la humedad. Llevo dos. Una la llevo un poquito más arriba. Y esta. Que es más grande. Pues está en el fondo siempre. Para absorber bien la humedad. Es un buen truquito. Aquí llevamos. El botiquín. Vamos a ver que hay en él. Es muy importante llevar siempre botiquín. Porque seguramente. Si estamos escapando. En una situación. De emergencia. Podemos hacernos daño. Nosotros. O algún familiar. Pues. Nunca está de más tener un botiquín. Llevamos aquí carbón activado. Por si algo nos sienta mal en el estómago. Llevamos también unos protectores auditivos. Aquí llevamos suero fisiológico. Muy importante. Pues si nos entra algo en los ojos. Limpiar una herida. Nos viene de maravilla. También tenemos. Paracetamol. Como pastilla. Unos sueros orales. Que nos viene. De maravilla. Si tenemos. Diarrea. Vómitos. Y así podemos. Hidratarnos. No puede faltar. Distintos tipos de gasa. Por si tenemos sangrado. Tenemos que limpiar. Alguna herida. La verdad que las gasas. Siempre son útiles. Nunca van a estar de más. Llevarlas. Varios tipos de gasa. Distinto tamaño. Aquí tenemos también. Una venda. Por si hay que hacer. Empaquetamiento de una herida. Con un sangrado más abundante. Inmovilizar una extremidad. Una articulación. Pues es algo que no puede faltar. En un botiquín. También. La manta térmica. Por si hace mucho calor. O mucho frío. Ahí la llevamos. Unas tiritas. Está un poquito hecha a polvo ya. Y cinta americana. Sustituyendo el esparadrapo. Todo esto. Como hemos dicho. Llevarlo siempre en. En bolsa zip. Para protegerlo de la humedad. Que nos va a venir estupendamente. Porque si no. La humedad en este tipo de kits. Puede acabar con los elementos. Aquí tenemos. El refugio. Que son unas bolsas de basura grandes. Con cuerda paracord. Y elásticos. Para poder hacer el refugio. Amarrarlo y demás. Y aquí tendríamos nuestro kit. La verdad que. Puede ser minimalista para algunos. Puede haber demasiadas cosas. Para otras personas. A lo mejor los materiales. No son de su agrado. Pero a mí. Me funciona. Son los que tengo. Por así decirlo. De sobra. Podéis poner. Un recipiente que sea mayor. Por si queréis llevar más. Elementos en este kit. También recomendar. Intentar siempre llevar. Filos que sean inoxidables. Porque por ejemplo. Yo metí esta navaja al carbono. Que si le hice su tratamiento. Para que tuviera patina. Y demás. Pero. Que va. Con la humedad. Pues mira. Se desintegró la punta. Y está completamente oxidado. Tengo que repararla. Esta opinel. Quedó. Hecha por lujo. También decir. Que esta cápsula. Tenéis que enterrarla. En un lugar. Donde podáis acceder. Ya sea caminando. O en coche. Y tener en cuenta. También. Que si la ponéis en bosques. Pues puede haber incendios forestales. Si la ponéis en barranco. Puede llover. Y que haya algún tipo de. De rigada. Todo esto. Tenemos que tenerlo en cuenta. A la hora de enterrar esta cápsula. También. Que nadie nos vea. Porque obviamente. Si no. Nos vamos a quedar. Seguramente sin cápsula. Este tipo de kit. Pues nos podría venir. Estupendamente. Si estamos escapando. De alguna zona. Y no llevamos. Ningún material. Como de refuerzo. Del material que llevamos. De la mochila de emergencia. De pasión. Pues esto nos va a venir. Muy bien. Si la tenemos. En un lugar estratégico. Muchas gracias. Por ver el vídeo. Y hasta la próxima.